Todos están pendientes a ti, pero tú puestas pa' mí Haciendo que me ode más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando ella te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando ella te lo hacía Bebé, yo soy un fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en un espiral Quiero tirarme fotos que se van a mirar Tus ojos me concentran con maderal Contigo me subes al overal Tu toco está el mundo, deja de girar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo nomás Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando ella te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando ella te lo hacía Yeah, yeah, yeah No anden No no iría ¡Viva! UTO Do! ¡Suscríbete al canal!